¡Hola, buenas! Yo soy Mila, Mila Pink en Instagram y soy una de las nuevas integrantes del equipo de GGMW. Así que lo primero de todo, dejarme que le dé las gracias a Letty por la confianza y la oportunidad que me ha dado y a todas las Inspiring Girls. Llevo toda la semana practicando esto para no meter la pata, así que ya no lo repito más. A todas mis compañeras del equipo que han sido súper cariñosas conmigo desde el momento en que he llegado. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a lo que vamos. Ya no sé si os habéis dado cuenta que tenemos aquí a las puertas de diciembre, así que tenemos que ir preparando nuestros calendarios de aviento porque si no vamos a acabar comprando estos típicos de los supermercados de levanta la pestañita y te como el chocolatito y hombre, el calendario estará muy bien, pero nosotras somos scraperas y somos capaces de hacer algo mucho mejor. Y si encima conseguimos recrear una escena navideña que nos ayude a decorar nuestra casa, pues mejor que mejor, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Un calendario de aviento y a la vez una escena navideña con la que podamos decorar nuestra casa. Así que no os lo perdáis y quedaros con nosotros, ¿vale? ¡Hasta ahora! Hola, hola, ya estamos aquí otra vez. Esta es la colección Dulce Navidad de Gigi Mua y os voy a enseñar lo que yo voy a usar para mi calendario de aviento. En primer lugar, el pack de papeles que contiene 12 papeles a doble cara. Aquí tenéis también los diecats de la colección. Son preciosísimos y además así puesto en formato A4 se pueden ver todos a la vez. También voy a usar las maderitas del set Dulce Navidad que obviamente coordina con todos los motivos de la colección. Aquí los podéis ver. Y ahora si os parece, paso rápidamente los papeles, pero podéis ver, me voy a detener en aquellos que voy a usar yo para mi proyecto. Vosotros podéis escoger lo que más os guste. Este de los nomos me encanta. Este es el primer papel que vamos a utilizar. Me gusta mucho el contraste que tiene. Este también de las líneas. Me encantan los papeles con líneas. Hay otro también precioso que vamos a usar. Mirad este que bonito con las tarjetitas que también podéis recortar algo de aquí. Este no lo vamos a usar. Y mira que es bonito, pero me da mucha pena recortarlo. Este es también precioso, pero alguno tengo que recortar. Así que este también. Este ahora me detengo más un poquito para hablaros de él. Y vamos a usar este que me parece súper elegante en negro y blanco. Y la parte de atrás también es muy bonita con las palmas. Este va a ser el complemento ideal para nuestro proyecto. Obviamente es un calendario de ambiente. Viene con toda la numeración y como es español pues tiene hasta el 6 de enero. Y nosotros lo iremos recortando para ponerlos en nuestro calendario. Vamos a pasar ahora a los elementos. Aquí lo tenéis. Vamos a usar un primer elemento que son piezas de regalo. Piezas para formar cajitas de regalo donde meteremos nuestros regalitos del calendario. Yo he usado la cameo, pero vosotros podéis usar montones de plantillas que hay por internet. Os lo acerco para que veáis la forma. Está dividido como en un cuerpo central en brazos. Y ahí os enseño que tiene... La cameo me ha hecho una especie de... Aquí se ve mejor que semiperforaciones. Pero que vosotros simplemente pues podéis doblarlo ayudándoos de la pegadora. Y bueno, este sería el primer elemento. También vamos a usar dos tipos de trineo. Ahora los veremos más detenidamente. Los recortables de papel. Lo que yo he recortado del papel de calendario de adviento. Y por último nuestra preciosa chimenea. Porque... ¿Qué es una escena navideña sin una chimenea? Comenzamos por el trineo que tiene una estructura más sencillita. Esto se puede hacer simplemente recortando vosotros en papel con cuidadito. O con otra plantilla. También podéis usar los palitos estos que usan los médicos para vernos la lengua y la garganta. A modo de trineo. También podéis usar los palitos solo para las patitas para reforzarlos. Yo he cogido dos piezas iguales. Porque voy a pegar una contra otra. Para que sea así igual por arriba y por abajo. Y para que además se refuercen las patitas. Pues es papel y es un poco delicado. ¿Veis? Yo iré doblando. Y ahora pues empezamos con el proceso. Lo vamos a acelerar un poquito para no aburriros. Porque doy por hecho que absolutamente todas sabéis plegar, cortar y pegar mejor que yo. Bueno pues como digo vamos doblando las patitas. Nos ayudamos también para que lo hagamos con más precisión. Y una vez que las tenemos las ponemos aparte. Luego las pegaremos. Este trineo como os digo tiene una estructura más complicada. Sin embargo aquí os enseño las piezas. Que con un poquito de paciencia. A lo mejor no con tanto con tanta floritura. Pero podéis podéis pegarlo, podéis cortarlo perdón. Y también de nuevo os digo tenéis plantillas por internet aunque no tengáis la cameo. Y sería cuestión de recortar. Esta sería la base del trineo. Que uniría la pieza izquierda con la pieza derecha. Si os digo que después del proyecto. Yo que soy muy chuchona y meto muchas cositas. Creo que tenía que haber hecho lo mismo que en el otro trineo. Cortar en vez de dos piezas. En este caso cuatro. Para unir una con otra y reforzar las patitas. Pero la verdad es que ha quedado bien. La próxima lo tendré en cuenta. Aquí como veis vamos doblando las pestañitas. Para luego unir una parte del trineo con otra. Y ahora pues iréis viendo el resultado final. Mirad aquí me detengo un poquito. Pongo la cámara a tiempo real para que veáis. Que la forma más fácil de pegar la base. No es empezando por la esquina. Porque siempre nos puede dar problemas. Es que empecéis por el cuerpo central. Por la base. Y luego ya una vez que tenéis pegada la parte central. Las esquinas prácticamente van solas. Es mucho más sencillo. Porque la parte del cuerpo central. Que siempre es el más grande. Y el que es recto no está en vertical. Es mucho más fácil centrarlo. Que el otro que no tienes muy claro. Dónde empieza y dónde acaba. Bueno. Como siempre nos ayudamos. Para que nos quede lo mejor posible. Y ahora pues únicamente. Lo que nos quedaría es pegar. La otra parte del trineo. La vamos. Aquí ya si lo vamos a acelerar. Para que veáis. Y hacemos lo mismo. Pegamos primero la parte central. Y ya pues las esquinas salen. Salen solas. Y ya tenemos nuestro trineito. La mar de salado y la mar de adiós. Lo volvemos a reservar con su amigo. El otro trineo. Como yo digo. Es uno más de lujo. Y otro más de utilitario. Aunque reconozco que yo. Me gusta más el utilitario. Luego veréis que ha quedado muy mono. Aquí tenemos la chimenea. La chimenea. Sí que es cierto que yo veo más complicada. Hacerla sin la cameo. Pero he estado buscando para verla. Y también tenéis por internet. Unas plantillas con modelos bastante cookies. Esta simplemente si veis. Sería también una cruz con un cuerpo central. Hay muchísimos tutoriales de cajas en internet. Seguro que encontráis uno que os guste. Que os encante. Incluso plantillas. Y simplemente sería cortar el cuerpo central. El agujerito este que estáis viendo. Para poder poner el velum. Yo he escogido un velum naranja. Estuve viendo uno amarillo. Pero no me gustaba tanto. Que es para simular el efecto del fuego. La verdad es que me planteé. Hacer unas shakers dentro de la chimenea. Pero dije. Hombre. Haz por lo menos. Un trabajo al año. Sin shaker y sin lentejuela. Lo que habéis visto negro. Es un extra que traía el cut file. Bueno. Sin tanta tontería. El archivo de corte de la cameo. Para simular los ladrillitos de fuera. Y la verdad es que me parece que ha quedado gracioso. Es un complemento. Que queda muy salado. Muy resultón. Y este sí que lo veo complicado para hacerlo a mano. Os soy sincera. Pero la verdad es que hay gente que tiene una habilidad. Que a mí me alucina. Y bueno. Mientras que terminamos de los últimos toques de la chimenea. Vamos a ir creando un poquito de espíritu navideño. Y os dejo con unos poquitos villancicos. ¿Os parece? Pues ahora nos vemos. ¡Gracias! 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 Pues vamos a darle ya los últimos toques a nuestra chimenea. Aunque luego ya veréis que le daremos un toquecito con la decoración. Vamos a rematarla con esta banda superior. Donde podemos dejar los calcetines para Santa Claus o podemos adornarlos como ya veréis de otra manera. Vamos a darle el último toque al extremo de los ladrillitos porque son muy finitos y como para hacerlo con cinta de doble cara. Y quedaban un poco levantados. No me gustaban. Y lo hemos terminado con pegamento líquido. Pasamos ya. Me detengo un poquito. No pongo la cámara, el vídeo perdón, tan acelerado. Aquí vamos a hacer los regalitos. Esta va a ser la base de nuestro calendario de adviento. Luego veréis que a cada uno le pondremos una etiquetita. Y bueno, pues aquí tenéis el archivo de corte que yo me he descargado. Aunque repito, tenéis muchísimas plantillas por internet. Para que podáis hacer vuestras propias cajitas con este sistema o con otro. Se trata fundamentalmente de ir doblando los extremos y las pestañitas nos sirven para unir esos brazos o esos extremos. Aquí, como veis, voy haciendo una para que veáis el proceso. Y ahora simplemente voy a cortar porque tengo que hacer muchas cajitas como para teneros aquí aburrías viendo como hago todas las tropecientas cajitas que tengo que hacer para el calendario. Luego, una vez que está la cajita terminada, le pondremos nuestra tarjetita y la decoraremos a nuestro gusto. ¿Veis que graciosa queda? Vienen perfectas para las cajitas. Así que me iré a hacer todas estas cajitas que os voy a enseñar. ¿Veis? ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, pues tropecientas cajas después, aquí estamos. Ya tenéis las cajas montadas, las veis con las etiquetitas pegadas. Tenemos el trineo de lujo, el trineo utilitario. Aquí veis que le he puesto, como os dije, las dos capas una pegada con otra. Y veis, ahora está reforzado y aguanta perfectamente el peso de las cajitas con el regalito dentro. También tenemos nuestra chimeneita, que le podremos poner los regalos alrededor o se lo podremos poner encima. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda abrir nuestras cajitas, meterle dentro nuestro regalito. Yo he metido, por ejemplo, ahí un bombón que me gusta mucho. En este voy a meter un caramelo para mi peque, que son de sus favoritos. Y ahora ya nos queda rellenarlo todo y nos queda la parte más divertida, la decoración. Aquí estamos. Vamos con la decoración. Mirad, ya tengo decorada para que veáis lo que he hecho. Le he puesto unas cuerdecitas adornando por debajo de estas que son más tipo así, marroncitas, más tiesas, más recias. Le he puesto ahí un die-cut de la colección, como veis. Le he puesto también nievecitas así, pasta de texturas blancas especiales de nieve. Una tela de rafia también con decoración navideña. Y un cordoncito rojo, un biker twain que no me salía. Y ya tenemos un trineo con su nieve y todo. Aquí la marda apañado. La verdad es que me parece que ha quedado muy navideño. Yo también me he puesto ya el chaleco que hace frío. Aquí tenéis también el trineo de lujo con su precioso lazo rojo detrás. Que ha sido un regalo de una amiga, así que muchísimas gracias. He usado las maderitas de felices fiestas. Las he entintado con tinta roja. También esas maderitas que he ido alternando con las palabras que las he puesto en verde. Tenemos más die-cut con bastoncillos de navidad. Ahí tenéis también nievecitas. Le he puesto un poquito de papel de seda por dentro para simular una mantita. Más nieve por aquí. Como os digo, el precioso lazo que mirad qué bonito queda. Lo deja muy elegante. Es un trineo de lujo. Este es de la clase alta. ¿Y qué más os quiero enseñar? Nuestra chimenea. Nuestra chimenea ahora tiene aquí unos madroños. Tiene un die-cut de Merry Christmas. Ese gnomo tan bonito que nos tiene a todas locas. Aunque tenemos el team gnomo y el team osito. Yo soy del team los dos. Para mí los dos. Las demás que se los repartan. Le he puesto con un poquito de volumen. Y es bueno, pues es un nomito que ha venido a ayudar a Papá Noel o a Santa Claus con todo lo que es la entrega de regalos. Aquí os enseño cómo han quedado todas las cajitas de regalos. Que van a representar cada uno de los días de nuestro calendario de adviento. Con su lacito y su cascabel. Otras en vez de un cascabel. Que aquí no se escucha pero el cascabel suena, lo prometo. Aquí aparte del lacito le hemos puesto también otro cascabel y algunas le he puesto una campanita. Ya la veréis al final del vídeo. Lo pongo del derecho y del revés porque no me quedaba muy claro si veíais que era el día 9. Y aquí tenéis como os digo la de la campanita que también suena. Son muy graciosas estas minis campanitas. Muchos lacitos, muchas cajitas y hacerlo poquito a poquito pero relaja. De verdad que relaja. Entonces como digo tenemos los regalitos. La chimenea. El trineo de diario, el de utilitario. Yo intento ponerlo ordenado a un hijo pero al final siempre le he pegado un golpe a algo. Le he pegado un golpe a regalito. Y el trineo de la clase alta. Así que seguid con nosotros que veréis como ha quedado. Bueno pues ya hemos terminado nuestro calendario de adviento. Y además tenéis también una bonita escena navideña para decorar cualquier rincón de vuestra casa. El que más os apetezca. Espero que os haya gustado y si os ha quedado cualquier duda me lo ponéis en comentarios que yo respondo rápidamente. Y bueno si os animáis a hacerlo me encantaría que nos etiquetarais para así poder verlo y comentar lo que es lo bonito del scrap. Conocernos, interactuar entre nosotras, darnos ideas. Así que anímate y ponlo para que podamos verlo. Y bueno antes de irme tengo que deciros tres cosas súper importantes. La primera si os ha gustado así. Dadle al me gusta que así yo también me animo. Suscribiros al canal si es que no estáis suscritas que imagino que ya está suscrito a todo el mundo. Y lo más importante. Atención. Que no se os olvide ni un solo día del mes de diciembre. Abrir vuestro regalito. Y comeros el chocolate que habéis puesto dentro. El chocolate o la chuche. Da igual. Porque ya que nos hemos pegado esta trabajera. Aparte de tener la casa bonita. Que menos que nos podamos comer los chocolates. Vosotras que decís que sí ¿verdad? Pues vale. A comer chocolate. Que os lo paséis muy bien haciendo el tutorial. Y un besazo. Gracias por quedaros. ¡Mua!